La institución universitaria EAMP es un centro de formación que no solo nos forma como profesionales, sino como personas, además de contar con un excelente ambiente y todos los profesionales calificados para mi formación. Yo decidí estudiar en la institución universitaria EAMP debido al buen pensum que me presenta el programa de diseño visual digital, además de contar con docentes y directivos calificados y con mucha experiencia. Sin mencionar las buenas instalaciones que posee la EAMP. Mi experiencia en la institución universitaria EAMP ha sido muy gratificante. He aprendido mucho por parte de los docentes. La pasas bien en tus tiempos libres y siempre estás buscando mejorar constantemente de la mano de los profesores y directivos. El programa de diseño visual digital pues yo considero que consiste en crear con sentido tanto estético como funcional y pienso que la institución nos brinda las herramientas y los conceptos necesarios para poder aplicarlos a futuro. Los invito a inscribirse en el programa de diseño visual digital, un lugar donde podrás explotar toda tu creatividad y cumplir todos tus sueños. ¡Gracias!